Y de niños crecemos viendo esas historias de Disney súper mágicas, pero hoy quiero llevarte a vivir una historia acá en la ciudad de Caracas, una historia asiática, la historia de Mulan, así se llama este restaurante que te presento el día de hoy. Vamos a degustar todos esos sabores de la cultura asiática, una experiencia muy VIP que vas a ver a la cuenta de 3, 2, 1, esto es Caracas, Venezuela. Hoy te presento Mulan, ubicado en la ciudad de Caracas en Venezuela, específicamente en las Mercedes. El local es inspirado en la gastronomía asiática, donde se resalta la belleza, el color, el aroma en cada uno de sus platos. Aquí se comprueba que usan muchos, pero muchos sabores naturales y a la hora de comer te impresionará esa frescura en el paladar, esa frescura de los alimentos. La creatividad y la autenticidad están presentes desde que entras en el local, te hacen vivir una experiencia en todo momento y lo mejor es que el lugar es delicioso y tiene muy, pero muy buenos precios. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Mulan. Bienvenidos a Mulan, les voy a dar una experiencia inolvidable. ¿Qué es Mulan? Tenemos una gastronomía única, variada, que vamos a recorrer Japón, China, van a conseguir té, pan, van a conseguir sushi, hasta lumpias, hasta papas fritas. Bueno, lo genial de Mulan es que tiene shows, performance, van a conseguir artistas que se van a desenvolver con actos circenses de alta gama que van a ser impresionados tanto así como el circo del soleil, contorsionismo, geishas, guerreros, samuráis y un bagaje artístico bien importante que no solamente van a comer, sino que se van a deleitar. Asimismo, te vas a deleitar con todas estas experiencias que te harán vivir. Damas y caballeros, te voy a presentar a un ser con unas destrezas increíblemente impactantes que va a ser gala de este evento donde gastronómicamente se van a degustar, se van a deleitar y van a suspirar cuando vean este talentoso, este pasmo del mundo, el gran Erick. Y está Erick, graduado del circo del soleil y grabó en Hasterdam. Muchas gracias hermanos, ¿cómo estás? Bienvenido, como ya lo dijo mi compañero, mi nombre es Erick y seré su té panché la tarde de hoy. Para mí será un honor y un placer cocinarles la tarde de hoy. Empezaré con un pequeño show. Ok, y esta experiencia continúa hoy acá en Mulan. Yo voy a intentar hacer esto que me enseñaron acá. Uno, dos, y ahí vamos. ¡Lo logramos! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Muy bien, honestamente. ¿Cómo quedó esa primera vez así? Mira, para hacerte sincero, eres uno de los pocos que lo has logrado. ¿De verdad? De verdad. Bueno, récords. ¡Sí! Aquí están muriendo los latidos de nuestro corazón para demostrar de que el amor de Mulan es totalmente sincero. Algo que me gustó de Mulan es que tiene muy buena atención. Todo el personal te recibe con una sonrisa, mucha felicidad, mucha alegría se siente en este lugar. Además que me encanta cómo cuidan cada uno de los detalles. Una decoración muy, pero muy auténtica. Y vamos a seguir disfrutando esta experiencia VIP acá en Caracas. Definitivamente esta experiencia la recomiendo porque es muy, pero muy top. Y yo quiero saber por qué razón tú consideras que la gente debería venir para este concepto Mulan. Bueno, primero que todo, esto es un concepto muy público. Un concepto japonés que cada día está agarrando más fuerza. Es un concepto donde pueden venir entre amigos, familiares y pasar un momento único o una gastronomía totalmente en vivo. Algo que a mí me gusta es que se siente la calidad, la frescura. Puedes ver el show en vivo. Y lo mejor es que también hacen que las personas que vienen a visitarnos participen en el show. Porque por lo menos a mí me pusiste a hacer qué cosa. Dilo rápidamente. Te puse a romper la experiencia de romper el huevo. Ok, y lo logré. No, no, no. Él dice que hay personas que aquí llegan y de repente no lo logran, pero para ser mi primera vez haciendo esta experiencia gastronómica fue muy top. Lo ha hecho muy bien. Excelente. Ahora yo les recomiendo a ustedes que vengan para acá y vivan toda esta experiencia. Aquí en Mulan. Bueno, señores, gracias por venir el día de hoy a Mulan. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia en la gastronomía japonesa. Que pan se feliz tarde. Me retiro con su permiso. ¡Bravo!